Estamos de vuelta, chicos, para el que debería de ser el último mapa de la serie. Movistar Radio 2 a 0 contra Matsko eSports. Y la verdad es que se está viendo, en mi opinión, una diferencia abismal entre los dos equipos. Sí. Está claro, ¿no? Hombre, yo la estoy notando. Veo a Raiders bastante más superior. Volvemos a ver la típica situación en la que decimos siempre, ¿no? Movistar Raiders es su peor enemigo, ¿no? Si aparece un Movistar Raiders normal, va a acabar aquí la serie. Si les apetece seguir jugando a Testic Limits… Acabará el siguiente mapa. Puede haber un mapa extra. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque hay adaptación al draft. Se quedan en el lado azul, pero banían la talilla de Frescowee. Es la única variación de momento en el draft. Esto que sigue siendo tal cual en los tres mapas. Tristana para Sixten, que no dudan. Y aquí a ver ahora qué tienen preparado contra la Tristana. A ver, Gen. Normal, ha jugado 12 partidas Sixten con Tristana esta temporada. Contando las de ahora, ¿eh? Claro. Las dos de ahora. Había jugado a Diev hasta la serie de hoy. Raiders que enseña el Kled, el campeón más jugado por Asidy, que no ha podido sacar todavía en el Estonio. Pero se quedan con Zeri para Zupa. Con Zeri yo entiendo que el pick en el que sueles acompañar es la jungla, ¿no? Podríamos ver a Isma, a Sejuani de nuevo. Bueno, puede ser, ¿no? Yo creo que te puede encajar perfectamente. Así que es verdad que ahí está la Sejuani de Isma. Y, claro, tengo más dudas un poco de qué van a hacer con ese carril central, ¿no? Ya no teniendo la talilla, pues no es que Wey va a tener que tener un poquito de repertorio. No sé si se atreverá ya por fin a sacar el Kled. Bueno, ahora o nunca, ¿no? Vamos a ver. Habla en pick de momento que parece ser que no va a ser la elección. Podría parecer Draven, ¿eh? Bueno, clásico de Vs. O Sayah, podrían hacer Sayah-Rakan aquí y se quedarían bastante a gusto. Pero vamos a ver si quiere variar el equipo italiano. Si no, Rakan podría ser una muy buena elección para Álvaro, sabiendo que ha jugado muy bien. Klik no juega mucho para Rakan. Y que no pinta todo mal tampoco con esta serie. Creo que está más cómodo con Alistar el support de Matsko, el support italiano. Y sí va a ser Kled para Acidi en la calle superior. Así que tenemos que esperar todavía para conocer la selección de Klik. La respuesta de Marky no tarda. Es de nuevo Renekton. Aquí no cambia, Movistarra y Stoad. Y es llamativo porque el Kled debería funcionar bien contra Renekton. Sí, ¿no? De hecho, cuando hicieron ese cambio, ¿no? Que le pusieron unos cuantos campeones, lo de las heridas graves. Precisamente se decía, bueno, con el Kled ahora ya tienes un counter, ¿no? Para Renekton, que era un poco el personaje típico de Blindpeak. Que lo ha sido siempre, pero nunca ha llegado a sentarse, ¿no? Como meta precisamente frente al cocodrilo. Pero a priori sí que funciona un poquito así, ¿no? Podría encajarle muy bien a Siboy por lo que ha mostrado ya con el Kled, incluso también con ese doble tirador, la elección del Ivern. Así que se lo va a quitar de en medio aquí Movistar Raiders. Y claro, ahora Matsko posiblemente vaya a castigar la Champions Pool de Fesco. Exactamente, ¿no? De hecho, ya están quitando aquí la Nico, Cartus fuera, los mismos van por parte de Movistar Raiders en las tres partidas. No ha cambiado absolutamente nada el equipo de los jinetes, a pesar de que ya estamos viendo otra cara del equipo italiano. Quizás ya también un poco, no sé si a la desesperada, pero sí tirando, ¿no? De ese as bajo la manga, quizás, de la manga, ¿no? Quizás con ese pick de Kled, a pesar de que sabemos que es un campeón muy de confort. De hecho, de los más jugados, diría, ¿no? Por parte del estonio, me pareció ver, por parte del top-linear de Mako. Y si lo siguen pensando mucho, va a ser Zaylas lo que deniguen. Sí, manea Zaylas aquí Matsko. Saben que es uno de los mejores campeones de Frescoway, ¿no? Y que podría aparecer como respuesta una vez la talilla está fuera. También han maneado la Neko. A mí no me llamaría la atención ver un Jace, la verdad, o algo del estilo a manos de Frescoway. Pero veremos qué tiene guardado el polaco. Podríamos ver aquí el pick de Álvaro, o de lo contrario, esa respuesta, ¿no? De Movistar Raiders en la calle central. Contra la Tristana va a ser Ari para Frescoway. No inventa demasiado tampoco aquí el Milder de Raiders. Y en las pick lo va a tener Álvaro. Vamos a ver, ¿no? Con qué acaba cerrando aquí en este caso Matsko. Ya sabemos que al final Ari, pues, lleva siendo todo el año, ¿no? Prácticamente un blind pick por excelencia del carril central. Puedes jugar a Zil, puedes jugar un montón de cosas. Aunque Sixten no lo ha utilizado demasiado esta temporada. Vamos a ver cuál es, finalmente, esa decisión. Por lo pronto van a asegurarse el Rakan. No hay sorpresa aquí. Tenías ya la Shaya piqueada desde antes. Y claro, en el carril central aquí sí que tienes que intentar innovar un poquito más. De momento sí que es verdad que es una composición bastante de entrar hacia adelante, ¿no? Sí, yo creo que han sacado el Rakan en lugar de la Listar simplemente porque lo queja muy bien en la compo. Pero Klik no está tan tan cómoda en el campeón. Al final te lo dejan disponible. Dices, oye, pues, quiero esto. Si voy que va a jugar, reele en la jungla. Así que, como bien dices, Toad, composición 100% de alguien. Para adelante, ¿no? La que tiene Machko. Y aquí Raiders podría sacar la Renata Arlásquez. Sí, se lo está pensando, ¿eh? Renata Ángel. Nautilus o Renata, Renata o Nautilus. Nautilus o Renata, Renata o Nautilus. ¿Cuál va a ser la elección de Alvarito? Sabes que entra perfecta. Cinco segundos. Álvaro que fija finalmente Nautilus. Ha ido a lo seguro, ¿no? Así que, mucho engage en la Bodlein. Y también, de nuevo, picks de confort para el equipo de los jinetes con el que van a tratar de sacar la tercera victoria. Consecutiva. Bueno, pues, aquí lo tenemos, ¿no? Un draft un poquito diferente. Es verdad que mantiene un poco esa idea. O sea, yo creo que Movistar Radio está ya en el rollo, mira, nos faltan cuatro mapas para irnos de vacaciones. Sí, o más, un mapa para estar en Montpellier, ¿no? Y es como, venga, va. Podríamos probar la Renata, sí, mejor en Nautilus. Pero me hubiera gustado ver a Renata. A ver, es cierto que vas con tanto colchón, ¿no? Yo creo de tranquilidad y de seguridad, teniendo en cuenta que es una serie larga, va 2-0, que lo podrías haber hecho, ¿no? Pero yo creo que también ha sido un poco de... Oye, mano dura de Melcet, chavales. Ya, por eso lo digo, ¿eh? Que lo sabemos, pero vamos a cerrarnos, no nos queremos líos, porque luego quizás es... Lo típico de por estas tonterías, te empiezas a arrepentir luego. Que me hubiera gustado ver a Renata, pero creo que Nautilus encaja muy bien en el draft y sin duda es lo más sólido, sobre todo pensando en el match-up y en cerrar la eliminatoria lo más rápidamente posible. De momento, dominio absoluto de Modista, Raiders, 2-0. Es verdad que en los dos mapas ha habido algún momento en el que Matsko podía pelear, como ahora, ¿no? Tiene una composición muy orientada a las League Games y deberían de poder pelear en algún momento todas, pero si lleva Raiders la partida a su terreno, deberían de estar muy cómodos. Sí, además con este tipo de composiciones, ya a Raiders hemos visto también ser capaces de acelerar muchísimo la partida, ¿no? Siempre tienen esas herramientas, ¿no? Esa capacidad que suelen tener de poner a su vapor delante y tanto en League como en este torneo hemos visto que si eres capaz de colocar con ventaja a un personaje como Zeri, pues la partida habitualmente se acelera bastante, ¿no? Así que yo creo que van a intentar buscar un poquito esa idea, así que veremos, ¿no?, qué tal le funciona, pero yo creo que sigue siendo también un draft muy de confort para ellos. Desde luego que sí, así que no vamos a tardar mucho más. Entramos rápidamente a la grieta del invocador. Tercer mapa de la serie Movistar Raiders a tan solo uno de plantarse en Francia, Montpellier, para celebrar la final del EMEA Masters, donde pueden levantar por primera vez en su historia el título europeo que te habilita, como decimos, esta competición y que suele ser también sinónimo de que tarde o temprano puedes acabar en la máxima competición europea. Suele ser así, ¿no? Y yo creo que los propios jugadores de Movistar Raiders no lo esconden, ¿no? Lo han dicho abiertamente, SUPA el año que viene, espero no estar aquí, ¿no? Refiriéndose a Superliga. Sabemos la ambición que tiene en el propio Álvaro también. Así que poquito a poco, y yo creo que pase lo que pase, a ver, mínimo, si no ocurre un cataclismo, van a estar en la final. Creo que todos los cinco jugadores de Raiders su imagen queda muy reforzada. Cuidado, aquí VZZ que tiene que flashear el buen Light Invade. Bueno, están en ello, ¿no? Los de Raiders además tienen visión, o sea que con el tirador Rivalavendo que me ha dado el destello. Y adentrado, te lajo una enemiga, te puedes plantear pedear. De momento llega a los ataques por parte de Álvaro para meter la mejora de la piel sobre todos los jugadores de Macho Esports. La primera sangre recae a manos de SUPA. Clic que cae, no ha podido hacer nada el italiano. Y el campamento rojo va a ser también para Isma. Se queda Siboy con el premio de consolación de los picuchillos, pero sin dudar de nuevo, muy buena jugada para los otros. Sí, y sube a nivel 2 Isma, así que mucho cuidado porque aquí Siboy se acaba de encontrar que no tiene bufo rojo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien Álvaro se flashea! ¡Le mete todo el combo! Siboy que se queda stuneado. Va a acabar sobreviviendo. Eso sí, mantiene también el flash, pero ya vemos cómo se va a marchar muy tocado. Está jugando muy bien Movistar Riders. Eso sí, en la Pudlin vamos a ver qué está pasando porque ya estamos viendo cómo VZZ se queda ya anclado en esa zona inferior del mapa. En cuanto a experiencia, el Búlgaro le saca desde luego mucha ventaja a SUPA porque ha podido farmear algún que otro súbdito en solitario. Y a ver ahora cómo se salda la partida. Cuidado aquí porque SIX quiere buscar aquí el intercambio con Fresco. Y explota la bomba. Pequeño intercambio que le sale favorable a Tristana. Y en la top line ya vemos como Marky. JCD quieren aquí tener sus más y sus menos. Se baja de la montura a Kleti. Y Siboy que quiere buscar el ganqueo. El acción infierno del mapa. El noca que es bastante bueno. Cuidado con Álvaro porque tiene todavía el gancho disponible, diría. No, 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 no. Álvaro que no, Álvaro que no, Álvaro que no va a caer. Cuidado con SUPA porque se puede llevar la vida de Siboy. El danes que aguanta, el danes que no va a caer. Finalmente acaba sobreviviendo. El jungla del equipo italiano pero está llegando Isma por la banda y esto sí que no se le espera. Klik que sigue siendo nivel 1. Al igual que SUPA, al igual que Álvaro que le falta muy poquito para tener nivel 2 y están esperando a poder farmear este minion. A ver si lo consigue. Ya lo tiene Álvaro. El gancho casi horrible por parte del Super Español pero aparece Isma. Había vaqueado Yarrell por lo que puso una jugada bastante positiva para el equipo español. No lo ve todo claro finalmente. Se echa para atrás. Tanto Isma como también el conjunto de Mako. Seguimos con el 0-1 en el marcador, Champi. Pues sí, 0-1 de momento. Raiders que lidera. Raiders con ventaja. Gracias en gran parte al Invade en el que SUPA se ha sacado esa primera sangre porque los 500 de ventaja los tiene él. Ahí está. Mira que lo decíamos. No es importante poner a SUPA por delante que pueda estar cómodo en la partida y es no volear a partir de ahí. Pues mira, dicho y hecho, directamente antes de empezar siquiera la fase de líneas. Ya tienes la primera kill. Es verdad que a la hora de jugar el 2 contra 2 no tiene impacto realmente porque no ha podido pasar por base para comprar pero a partir de ese primer back sí que le vamos a ver evidentemente mucho más cómodo en línea. Oye, este mapa va a ser también una palifa, chicos. Mira a Marky, destello ofensivo. Búsqueles tú, Nacidi, que va a subir a la montura. ¡Ojo! Porque lo podría ganar el estonio. Se ha venido arriba Pedro José. Sobrevive Afidi gracias a la montura. Y es que aquí Marky se ha confiado. Se ha calentado. Sabías la furia que tenía contra Kled, ¿no? O sea, lo has visto. Claro, además, es verdad que Kled con Conqueror muchas veces te cuesta más, ¿no? El poder volver a montarte encima, ¿no? No, pero... Pero ahí simplemente has medido mal, ya está. Yo creo que es de no jugar el mal, ¿sabes? Sí, sí. 100 por ciento. Gancho de Álvaro en la botlane. Rutean a Klik, que no está del todo cómodo en este pick de Rankan. Se ha visto en el invade, donde no ha podido ni flashear el jugador italiano. Buscaba ahora utilizar la péndula para curarse, pero esta se encuentra con la oleada y no llega tampoco a impactar sobre ninguno de los dos jugadores de la botlane. The Riders tratan de limpiar la oleada de esos hilos de Matzko, pero Álvaro está canalizando el gest de ello. Podría encontrar a Klik, lo encuentra. Llega al gancho, también el auto, la W con el red. Supa golpeando a Vfeta-Feta mientras tanto. Se recoge las plumas, pero baila Supa. La W de Klik, la flashea al español, pero están jugando demasiado agresivo cuando rota Siboy aún así. Han acabado con Vfeta-Feta. No ha llegado a tiempo. Siboy, 2-0 para Supa. Dios santo, cómo está la botlane de Riders. Sí, y encima ya da un down de 150 de oro en el minuto 5. Va a estampar esta oleada y la va a perder de nuevo Saia. Así que son noticias muy positivas para el equipo español, que ya va casi mil arriba Champi en este minuto 5. Y ya estamos viendo cómo está dominando en la calle central el corazón, que es bastante bueno. Aplicar Charm, también electrocutar por parte del polaco. Y oye, pues chapó, ¿no? Salvo por lo que ha ocurrido en la top lane, no Toad, que quizás es lo que dices de una lástima. Y ha sido de nuevo porque Marky se ve fuerte y quiere fuerte. Sí, ha sido por eso. O sea, es más, quizás falle del propio Movistar Raiders que mérito de los italianos. No, no, sin duda. O sea, quiero decir, lo hemos comentado Toadillo, ¿no? Teniendo la furia que tenía el Kled, nunca le tiras el Olin de esa manera. Ya. Sabes que va a subir a la montura. Sí, es que al final es un campeón que cuántas veces te has podido encontrar en solo Q. 3-4, encima a lo mejor con quien has jugado tampoco el OTP. Cuidado. Y Álvaro, que se ha podido calentar, se puede acabar muriendo también el knock-up que lo recibe Isma. A pique el gancho, que es bastante bueno, se come el root. Llega también la hora del olvido, no es suficiente o sí, porque llega la definitiva, el que va a ser finalmente para Isma. Es un 1 por 1. La otra se le ha cagado Tristana. Quizás es lo peor que ha ocurrido en la jugada. Vamos a ver, porque consigue buscar el knock-up pero Isma no está tanqueando. Ahora se puede comer un torretazo. Qué bien fresco Owi. Se queda la primera en su marcador. Saca el pulgar arriba. Cuarta para los jinetes. 2-1 en la jugada, que le sabe de nuevo favorable al equipo español. Pues ahí está, ¿eh? Van a seguir consiguiendo esas pequeñas victorias. Parecía una locura, ¿no? Por parte de algo, menos mal. Que ha conseguido aquí al menos ganar algo de tiempo. No ha sido bursteado prácticamente instantáneo. Por eso ha sido al final un 1 por 1, ¿no? Porque parecía una liada escandalosa. Se quedaba rodeado por parte de todo el equipo de Matsko. Y al final aquí, si voy, que acababa cayendo, ¿no? A manos de Fresco Owi. Por lo tanto, Mellado, ya tienes por delante a Zupa. Y poco a poco, cada vez vemos también más cómodo a Fresco Owi en línea. Aunque realmente la diferencia sigue siendo mínima. Sí, sobre todo desde la podly, ¿no? Donde la ventaja de oreo es mucho más importante. Estamos hablando de 800. En el resto del mapa, como tú bien dices, ligeramente para nosotros. Aunque tampoco sea mucho. Cuidado aquí con Isma porque se va a encontrar con Shiboy. Cuidado. Y no sé si quiere denegar algo o directamente buscar aquí el gancho. Por cierto, el Álvaro, muy bueno. Máximo rango. Trata de seguir abusando. Aquí un poquito más. Se come el Ruta Men Click. Que pierde muchísima vida. Pero es que tienen que recoger toda esta oleada. No sé qué está pasando en la jungla. Pero es que Shiboy diría que... No sé si ha tenido que gastar el flash. O tenía el destello. Creo que es de la jugada, ¿no? De medio. Donde lo ha gastado. Sí, no lo tenía entonces, seguro. Creo. No sé. Ahora no lo recuerdo. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Ophan Bot. Vamos a ver de nuevo. Porque van a intentar buscar el live. Isma que sigue estando por la zona inferior del mapa. Cuidado porque Click conectaba el noca. Pero a pesar de todo, se quiere defender Supa. No puede forzar mucho más. VZZ que todavía no tiene ese nivel 6. Que sí que tenía Supa. Y hay acción en la calle central. Ahí saltaba Sixten buscando a Frescow. Y le coloca la bomba. Esta que explota. Pierde más de la mitad de la vida el polaco. Que se quiere girar ahora. Con el orbe del engaño. Sixten aguanta el tradeo. Queda prácticamente en empate. Isma que vuelve al carrer inferior. Vamos a ver por qué está colado a Shiboy. Pero el 3 para 3 creo que lo gana Riders. Teniendo en cuenta la situación de la Feri. Ha saltado Shiboy con el Hextello. Click que se pasa de frenada. Falla la W. Dios santo. No da una. El support italiano. Shiboy también vendido. Llega el Stun ahora sobre él. Y va a ser otra más en el marcador de Supa. Que suma y sigue. Recoge las plumas. Sube feta a feta. Pero es que se va a morir también. Perfecto. Tradea. Subida Álvaro. Por la del tirador de Matsko e Esports. 4-0 Supa. A un paso de Montpellier, Jaime. A una partida de Stun en la final. España contra Francia en presencial y Riders. No quiere fallar. Buscan cerrar por la vía rápida. Son 2.000 de diferencia. Casi minuto 9 de partida. Sacando de momento. Como ya estamos viendo mucha ventaja el equipo de los jinetes. A través de la zona inferior del mapa. Son 2.000 en el minuto 8. Y espérate porque quiere buscar un poquito más cuidado con Frescowey. ¡Qué así! El corazón es una maravilla. Isma finalmente con el flash y el W que saca el asesinato. Qué bien lo ha jugado Frescowey. Al límite. Tenía el último hit y aprovechaba. Llega también Álvaro a la calle central para pusear toda esta wave. Y vamos a ver la repetición de la Bolin Toad. Donde Álvaro patinaba con el gancho. Parecía que pintaba mal. Pero fijaros que bien se defendía aquí Supa. Se reposicionaba también Álvaro con el destello hacia atrás. Supa que no ha corrido peligro realmente en ningún momento. Y esta es la tipificación donde ese Juani es un problema. Porque no la puedes focusear. Sabes que va a aguantar una barbaridad. Pero acaba stuneando a todo el mundo. Al final acaba siendo súper útil. Cuidado aquí la cazada. Esto que puede ser bastante bueno sobre Siboye. Mucho gusto porque el heraldo sigue estando a 1.200. Finalmente la segura Isma. Lo saca bastante bien. Pero es que se gira todo el equipo de Movistarayas hacia la Torbin. Porque ACD está bastante puseado. Mucho cuidado porque coloca la cua a pesar de todo. Se puede acabar muriendo. Ha gastado la carga. Y creo que se ha equivocado. El gancho que es bastante bueno. Tormenta magnética triple. No capa ahora. Ay, 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 ay. Marky que se va a acabar muriendo. El asesinato para Klee que flasea. No, espérate. No le mata, no le mata. Sí, va a caer Álvaro. Se sube a la montura. Y Marky ahora creo que no puede hacer nada. Se acaba muriendo finalmente. A manos de Klee que se va a bajar de la montura. Le sale bien a Italia. Dos kills en la Torbin para ellos. Cuidado con el Klee. Cuidado con el Klee. Porque es un campeón que se puede envenenar bastante. La diferencia de oro en el marcador global que no es tan importante. Pero sí que es verdad que está bien repartida aquí para Movistarayas. Cuidado aquí el all-in. Sixten que le hace bastante daño a Frescow y que responde bien. Y lo importante es eso, ¿no? Que la ventaja de oro de Raiders está en la de Klee. Ostras, mira a Frescow y he buscado solo kill. Le forz a destellar a Sixten. Lo mete debajo de la torre. Está calentito también el polaco que busca la primera placa de esa torre de la calle central. Defiende Sixten con la bomba. Pero en esta oleada debería de caer la placa para Frescow y mientras vemos repetida la jugada del heraldo. Muchísimo valor el de Siboy aquí en toda la pelea. Porque primero aguanta, le consigue pilear Klee. Saltan los dos el muro y como a pesar de perder el heraldo, han defendido aquí a Asi. Que creo que Raiders de nuevo se pasa de frenada. Ya ha sacado el heraldo esta campada. No tiene ningún tipo de sentido. Se está baiteando todo el rato el Klee. Es que es doble, triple, knock-up. Entra primero Siboy, luego Klee. Aquí Klee se hace un lío matando a Marky. Y al final lo acaba matando a Klee porque sube la montura. Sí, sí, sí. Y aquí le ha hecho muy bien, ¿eh? Con la Q a máximo rango. Consigue llevarse el asesinato sobre el Renekton. Y bueno, pues tendrá que seguir sufriendo. Mientras tanto Marky, ya son 1.100 de oro a favor del Estonio. Es quizás lo más preocupante de la partida. Pero son 1.500 arriba para Movistar Raiders. Todavía no hemos visto ninguna pelea donde esté Klee, donde esté también Supa. Que yo creo que a lo mejor ahí va a ser donde nos demos un poco más de cuenta. De si realmente hay un problema o no hay un problema. Pero sí que en el 1 para 1 en la Topline, Marky, no está del todo cómodo. Y de momento pues vamos a ver qué puede forzarnos el equipo de los jinetes. Porque hay que decirlo, es un 2x0 para Italia. Pero nos hemos llevado el Heraldo, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Con el que a lo mejor sí que podríamos ya sacar más oro. Incluso quizás la primera torreta, ¿no? No sé si el Apodrine lo podría plantar Isma. Que ya vemos cómo está tanteando la zonifer del mapa. Donde va a aparecer rápidamente ya ese primer dragón. Bueno, que sigue estando ya disponible, ¿no? Pero que podría ser el primero que por fin se haga uno de los dos equipos. Y fijaros en la Topline. A punto de sacar ya también la tercera placa ACD que va muy fedeado. De hecho, lo mejor en este dragón sería todo que fuera una excusa para pelear, yo creo, para Raiders. Yo creo que les podría venir muy pero que muy bien. Es verdad que podría tener esa mini ventaja, ¿no? De Teleport, en este caso Matsko, si aparece también ACD con la definitiva por el río. Pero podría generar una situación de ventaja numérica. Pero, en general, yo creo que Raiders, teniendo como tienen la ferie, con primer ítem ya completado, no lo tiene todavía VZZ. No sería tampoco una mala ventana para pelear. Aunque el que todavía no había pasado, en este caso, por base para completar el primer ítem, es Frescowey. Sí que tiene, en este caso, el static completado Sixten. Más oro para Supa. Han conseguido plantar el heraldo en la bol de los de Raiders. Si voy que quería llegar hacia el tirador español, pero no le ha dado el rango al caballo. Tenía destellos y voy, pero no se ha atrevido el danés a saltar sobre el tirador de Raiders. Se empieza el dragón ahora Isma con la torre de bot a un pelo de caer a nada de derribar la primera estructura de la partida movista Raiders con ese heraldo de la grieta. No ha caído la torre, pero sirven las placas para que Supa esté 1.800 de oro por delante. Y el dragón lo quiere también Matsko. Sí, se mueve Frescowey, sería una muy buena pelea esta para Raiders. Sí, y se está moviendo, así que vamos a ver por qué va a ser un 4 para 4. Ha fallado aquí el como, pero se come la carga de profundidad. Mucho cuidado con Supa, porque tiene que darse al otro lado. Ha flasheado Álvaro, se va a comer la premura, se va a acabar muriendo aquí el super español. Mientras tanto, llegaba Isidi con el teleport y aquí yo creo que ya no quieres hacer absolutamente nada. Se muertó Álvaro y como tú bien dices, que se recupera un poquito Renekton porque ha tirado el teleport. A pesar de todo, como veíamos, Klete, la top lane, pero de todas formas ha recortado distancias. Ya son 6 kills a una de Movistar Raiders, los italianos que se ponen serios. Aquí es una placa para Marky, el back no es malo. Si tuviera de moler podría haber incluso forfado la segunda, pero no es el caso. Y al final, bueno, se ha muerto Álvaro, pero creo que es una muerte con la que contabas, ¿no? Si te pegaba el Klete. Era algo que podía pasar, lo decíamos, ¿no? Esa posible superidad numérica de los italianos, que era un factor muy a tener en cuenta. En cualquier caso, yo creo que sigue estando, ¿no? La partida en el lado de Raiders. Está enfermo, está enfermo, está enfermo, está enfermo, está enfermo. Supa, 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 Supa de mi vida. Quinta kill para el murciano. ¡Qué barbaridad! Este es el fedeado. De este tenemos que tener miedo. Es que digo, el Klete va bien, cuando lo he visto, digo, está saltando a Meledo en Klete, no está Álvaro, no hay nadie, lo ha deleteado. Sí, la pena. Qué barbaridad hace. Bueno, pues, yo creo que ya está. Bueno, si está Supa en la teamfight, claro, es como, puede, que da la sensación de, pueden ir todos los de Mako por delante, si fuese el caso, pero si Supa va bien, estás tranquilo, ¿no? Es una locura. Es que le puede matar, mira, es que quiere ir a por system. Ahora, falla la prisión, la fielisma, esto es lo que permite que salte el sueco. Pero se marcha el midlaner de Machko e Esports con Supa también, castigando a la torre de la calle superior. El canon no lo va a poder farmear nadie. Eso sí, Sixten llega a parte de la oleada de esta torre de top. La torre de bot que ha caído ya previamente y la de medio la podría castigar también un poco más el equipo de Movistar Riders. Es cerca de abrir el anillo exterior cuando llega hacia la defensa. Pierde la mitad de la vida. Cerca de descolgarse de la montura el top laner estonio. Todos Riders también aquí rondando en la calle central, pero con Supa un pelín más orientado hacia la zona superior del mapa, puesto que parece ser la torre que quieren tirar. Sí, también aparece en 7 segundos el heraldo, así que a lo mejor podríamos tener de nuevo pelea. Mientras tanto, Marky, que está en la podline, tiene teleport y va a estar a puntito de tener el nivel 11. De hecho, con esta wave sí que debería llegar, así que vamos a ver si Marky puede llegar con este nivel. Va a ser así, nivel 11 para Marky, tiene teleport disponible, a ver si quiere pelear. Isma que tiene, o se intuye que está por la zona, está viendo a Siboy, diría, desde esa perspectiva. Mientras tanto, Frescowi, que no es rota, baja muy rápido, a ver qué se inventa el francés. Sale muy tarde, lo asegura finalmente el Siboy. Así que va a ser esto el segundo heraldo de la partida, el primero para el equipo de Mako. Y cuidado aquí, como tú bien dices, porque Tristana se está quedando demasiado expuesta. Acaban de ver a Isma, se echa para atrás Tristana. Supa, que quiere seguir presionando, pero esto va a ser la segunda torreta a favor del equipo español con la siguiente wave, ya que Álvaro y Isma se van a quedar por la zona para impedir que Tristana pueda limpiar la wave. Vamos a ver, porque es otra torreta más que se van a llevar los jinetes. Un poquito más de oro para el bueno de Supa, que va a conseguir en cuanto pase por base y a ítem. Así que se va a colocar, pues eso, prácticamente un ítem de ventaja aquí respecto a VZZ. Ya tiene el filo disponible. Bueno, lo que va a pegar en la próxima teamfight, Supa, va a ser bastante escandaloso, la verdad. Sí, Supa 5-0, filo infinito, segundo ítem. Y está muy lejos del segundo ítem todavía, VZZ. Sí que lo intenta encontrar el Kled, pero ya hemos visto la última vez que se han enfrentado Ceri y Kled lo que ha pasado en esa calle superior. Es cierto que el Kled no se ha girado siquiera a pegar a Supa, simplemente, bueno, ha asumido su muerte y se ha dejado arrastrar por la corriente. Quiere a Raiders la torre de medio, han tirado la de bot y la de top previamente, buscan ahora la de la calle central, aunque está jugando muy bien macho alrededor de los objetivos. Yo pensaba que iba a querer pelear a Raiders ese heraldo de la grieta, pero viendo que estaba Kled alrededor de la calle central, han decidido al final no pelearlo. No, yo creo que han dicho, oye, Marquez está sacando la primera torreta y como tú bien dices, oye, pues aquí vamos a forzar cuando quizás no estamos en nuestro mejor spot, que Supa siga haciendo media la torreta de arriba. Y le ha salido bastante bien, a pesar de todo, cuidado aquí, porque alguna jugada con alacarga puede ser bastante peligrosa a favor de Mako, ya que sobre todo hay que tener muy bien protegido aquí a Supa. Mucho cuidado porque va a saltar Siboy, pero la sea perfectamente el francés para evitar el knock-up. Y el sapo que se le va a quedar finalmente, posiblemente el jungla de Mako y Sports. Mientras que sigue estando Supa en la calle central, presionando constantemente, va muy fedeado. Dos ítems, mientras, atención, fijaros, VZZ, tiene uno y dos espadas largas. 2.300, ¿no? No está nada mal, ¿eh? No está nada mal esa diferencia. También tenemos ya, como decíamos, por delante a Frescowi, el gancho que no va a impactar, pero la torreta que debería caer. Debería de caer la torre, llega a la presión la fial de Isma, quería un poco más. Riders, como siempre, buscando la jugada de la jugada, pero al final, con la torre debería de ser más que suficiente. Quiere tradear Sixten en la parte de arriba, lo va a conseguir, cae en la torreta de top. Primera del encuentro para el campeón del PG Nationals italiano. Está contra las cuerdas el equipo que ha hecho historia para su región, no solo este split, sino también en primavera, consiguiendo esos cuartos de final, que era el mejor resultado histórico de un equipo italiano. Lo han superado este split, pero parece que hasta aquí han llegado la primera vez que había un equipo de esta liga en las semifinales del EMEA Masters. Lo que pasa es que Riders viene con mucho hambre de estar en la final, de estar en Montpellier y de enfrentarse a un equipo francés, ya que sí o sí habrá uno en la final teniendo en cuenta que mañana se enfrenta a Tingo, a Carminecourt, y los dos vienen como representantes de la EFL. Sí, pero una pregunta. Si Movistar Riders ya ganó a Tingo y Mako ganó 2-0 a Carminecourt… ¡No! ¡No creo! Por lo tanto, Movistar Riders… ¡Oye, que ni se juegue! De hecho, el que también le ganó a Tingo fue Becky Rock, que era el segundo de Francia, y se llevó un 3-0 de Riders. Es verdad, ¿no? Que mucha gente dice que, de cara sobre todo a este torneo, Tingo podía asustar un poquito más, ¿no? Que Becky Rock tiene sentido. Mañana va a tener, evidentemente, una serie complicada y a ver qué versión aparece de Kakor. Yo os voy a decir una cosa. Todo el mundo va a por hecho que va a ser Carminecourt. Ya, ya. Cuidado. Cuidado. Cuidado mañana, ¿eh? Si aparece el Carminecourt de la fase de grupos… Cuidado. A ver, también nos gustaría que fuera Carminecourt… Hombre, por el morbo, ¿no? Por estar allí, ¿no? Sí. Me apetece mucho volver a ver a nuestros amigos del bombo. No los veo desde la presentación de COI. Qué pesado con el bombo, ¿eh? Qué pesado. No paraban. Así que quiero verlo. Está bien, te digo, ¿eh? Igual, depende de cómo sea la final, no hay bombo. Ya, ya, ya. Depende de cómo sea la final, igual no tienen ni una alegría. Bueno, en la presentación de los jugadores, supongo, ¿no? En la presentación de los jugadores, supongo que sí. Hombre, habrá, por supuesto, afición española, ¿no? Allí. Hombre, los llevas tú, todos. Serán posiblemente los que más se escuchen. Bueno, para el partido de Raiders, ¿no? Pero imagino que irá gente, ¿no? Habla con el del autobús, tío, que te lo dejo un par de días. Estaba diciendo, ¿no? ¿Qué tal? Un hotelito de estos baratos, ¿no? Dormís en el bus. ¿O no es en el bus? Cuidado, ¿eh? Ojo, en peores sitios hemos dormido, ¿eh, chicos? ¿Sí? Sí. Por ejemplo. En la calle. Una vez. ¿Todo de dormir en la calle? Yo dormí una vez en el metro de Berlín. Sí, lo he dicho muchas veces. ¿Y qué tal? ¿Cómo se durmió en el metro de Berlín? Pues hacía un frío de cojones. ¿Sí? A ver, no, hacía frío en la calle. Por eso me metí en el metro. Claro. ¿Y qué tal con el trote? ¿Qué trote? Del metro. Ah, bien. Pero era dentro del vagón, ¿o no? Hombre, ma. Sí, sí, era dentro del vagón, claro, claro. Había una línea de extras circulares. Ah, claro. ¿Y no te despertaba ni nada? Sí. Gente que venía de fiesta o gente que me veía con cara de Giri y decía, bueno, Giri allí, claro. Ya, claro. Giri son ellos, en verdad. Pero, oye, te has perdido, estar borracho. ¿Cuánto tiempo? Oye, oye, cuidado con Álvaro, porque si puede acabar, no tiene que enflashear, pero la tirante es la definitiva. Sobre igual de ZZ, que se ha equivocado con la Tormenta de Plumas. Entra Marky con todo. Y esto siempre es así. Doble para el murciano, que puede ser una triple. No va a caer clip por los pelos, pero le sale muy bien a Movistar Raiders, porque Álvaro ha conseguido aguantar con vida. Dos por cero en el marcador, siete kills ya para Supa. Siete kills para Di Martínez, que va muy, pero que muy feado. Se gira Movistar Raiders. Y esto podría ser el primer varón Nashor de la partida para los nuestros. Pues diría que este es el primer clavo en el ataúd de Match Coinsports, porque con el Nashor sí se abre una amplia briecha en la partida. Ya no es solo Supa, el que sí que está, por supuesto, súper distanciado respecto a V-Feta-Feta, sino que podemos hablar ya de una diferencia global importante para Raiders. Además, ahora con esta herramienta del Nashor, que suele utilizar muy bien Movistar Raiders para poder acelerar un poquito más la partida. El mapa que debería empezar a ser del conjunto de los jinetes le va a costar cada vez más a Match Coinsports defender sus propios campamentos, porque ya hemos visto a lo largo de la serie y a lo largo del torneo que Raiders lo pelea todo, incluso si hace falta, se mata por unos lobos. Vamos a ver, porque está aquí V-Feta-Feta en Arbusto, no hay visión. Y ahí no, por parte de Kleeck, quieren iniciar en Isma, pero no es el mejor objetivo. Isma que aguanta. Ojo con Raiders que se puede replegar, peleando a la desesperada ya el equipo italiano. Se gira Marquis, uno contra cuatro. ¡Quiero ver Álvaro! También Álvaro con el gancho. Y ha vuelto Pedro José Serrano, que quiere un poco más Stunen Seaboy. Llega a la prisión Rafael, tiene que flashear el febollo, querían acabar con él y entre eso y la ultimate de Kleeck, parece que al final se escapa el resto de Matchco eSports, pero han perdido a su tirador el dragón, que es también para Movistar Raiders. No, ha sido hace rato, estaban peleando en el dragón, sin dragón. Bueno, además por estilo LCS, ¿no? Norteamericana, oye. Ya darse por perdido. Si hay que pegarse, se pega uno, ¿no? No pasa absolutamente nada. También un poquito fruto de la desesperación. Si ves una ventana o crees que la ves, pues los italianos que ya la van a tomar y ya estamos viendo cómo no tienen herramientas realmente para defender estos asedios. Nada, nada, nada. No va a ser posible. No va a ser posible. Va a caer otra torreta más. Ya es la quinta para Movistar Raiders. Resto, minuto y medio. Cuidado con el gestello, ¿eh? Digo, lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer, lo va a hacer. Pero finalmente se echaba para atrás porque Frescobu tampoco tenía mucha vida y no tenía la ultimate, a pesar de que la recupera en cinco segundos. Está basculando también tanto Siboy como Klik. Cuidado, cuidado, Klik. Lo ha dejado vendido Siboy. Klik, yo creo que se ha calentado. Supa que la podría buscar. Ahora va otro, ¿eh? Vamos a ver, viene todo el mundo. Ay, 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 ay. Ha fallado el corazón, la tormenta magnética es bastante buena. Cuidado con Supa, está pegando de gratis. Esto me gusta un poquito más. Había gastado sigla definitiva para expulsar precisamente a los nuestros, cosa que yo agradezco. Cuidado con Álvaro, mete el gancho, el loca que finalmente lo va a recibir Isma. Acaba muriendo finalmente Reel. Bien Álvaro con el cronómetro. Está pegando Supa prácticamente de gratis. Tiene muchísima vida, el corazón a máximo rango que no empata sobre Tristán. Llega a la escala de profundidad. Marky, que está muerto. Marky, gratis de curarse. Consigue escapar finalmente de la red por parte de Kled. Cuidado con VZZ. No ha muerto ningún integrante Movistar Riders. Y sacamos otra kill. Le siguen saliendo bien las cosas al equipo campeón de la Superliga. No, era una pelea mala, ¿eh? Mucho menos para Matchko Esports y al final sale bien para Riders. Poquito a poco, ¿no? Ya sabemos, pequeñas victorias. Una kill por aquí, un campamento robado por allá. Muy bien posicionado, ¿no? De nuevo en el mapa, el conjunto de Movistar Riders que va a tener que conformarse prácticamente con esto como recompensa del Nashor. Pero que siendo ya minuto casi 25 de partida, el tema del alma es complicado, que realmente llegamos a verla. Y sí que está ya en esa situación en el que los tiempos de muerte te empiezan a permitir que ahora mismo una buena teamfight, o si no es partida, prácticamente vas a destrozar la base entera. La verdad es que sí, ¿no? Estamos viendo que Riders es el que sale favorecido de todas y cada una de las peleas. Y eso que al final la ulti de Siboy ha sido sobre 4. Y era una pelea en la que Riders aún no había baqueado, estaban bastante separados. Lo han jugado bien con los portales. Pero aún así ha sido un 1 por 0, Safai. Sí, la verdad, ¿no? Ya lo hemos visto como ha estado a puntito, quizás, ¿no? También de cara a un integrante más. Pero él ha jugado a las mil maravillas. El equipo español sigue presionando hacia la zona superior del mapa. Bascula todo el equipo de Movistar Riders, que va a rascar también este bufo azul. Denegando campamentos ya al equipo de Mako. La diferencia que está en unos 5.900, prácticamente 6.000. Muy favorable para los nuestros que quieren seguir haciendo mella. Seguir castigando un poquito más. Quizás sacar esa última torreta de Tier 2 que resta en el mapa a favor de los italianos y que quieren defender con uñas y dientes como ellos pueden, al estilo catalancio. Vamos a ver qué se inventa porque, mientras tanto, vemos cómo sigue presionando. Y también en la calle central, Irma, que se come la red por parte de ACD. No puede hacer nada del estonio. Cuidado con Rell porque se ha colado, ¿eh? Frescowee, finalmente, Dios santo, ha patinado. Se ha equivocado aquí ahora mismo el jungla danés del equipo de Mako Esports que podría caer. Llega Marqui con el teleport. ¡Ay, ay, 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 ay! Entraba Click. Saca muriendo Rell. Está pegando su padre gratis. ¡Hasta dónde se marcha! Che quiere llevar la vida de Sixten. ¡No va a ser posible! ¡Se la queda Frescowee, que se apunta un asesinato cuádruple! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ace para los nuestros! ¡Ace para Movistar Raiders, que van a tratar de cerrar! Podría ser el primer finalista del EMA Masters, que van a competir el 8 de septiembre en Montpellier contra un francés. Están presionando. Lo intentaban los italianos. No habían perdido hasta el día de hoy. En todo el torneo europeo lo van a poder conseguir. Saca muriendo Marqui porque estaba tanqueando la torreta. ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡El campeón de la Superliga! ¡Movistar Raiders estará en Montpellier! ¡El campeón de la Superliga Movistar Raiders! ¡Primer finalista del torneo europeo! Pues tenemos finalista y sí o sí va a ser contra un equipo francés, ya sea Tingo o Carmine Corpón, que por supuesto, ese duelo de campeón de Francia contra campeón de España en Montpellier ilusiona bastante de cara al día 8 de octubre. Veremos qué pasa, pero la verdad es que Raiders, después de la fase de grupos, de que el sorteo quisiera que cayeran en el grupo de la muerte, ese grupo tan igualado, que estuvo súper tenso hasta el final, donde Raiders casi se queda afuera al final. Cuartos de final. 3 a 0 contra Vicky Rock. Semifinales. 3 a 0 contra Matzko Esports. Y vamos a ver qué pasa en la final, pero Raiders, desde que han entrado los precios, no conocen la derrota toda. Desde luego, ¿no? Y sobre todo, como digo, ya las sensaciones, ¿no? De su prioridad, de muchas veces... Nos da igual, nos vamos a pegar aquí porque sabemos que somos mejores y sí que daba un poquito esas vibras de trámite, ¿no? Que no debería servir tampoco, ¿no? Para relajarte y decir, oye, es que somos muy buenos, hemos ganado las dos series 3-0 fácil. También sabemos que el camino, pues, podría haber sido mucho más complicado. Al final no te has enfrentado, ¿no? Equipos de los favoritos en el torneo, no te has enfrentado a un Istanbul Wildcats en un mejor de 5 y este tipo de cosas. Así que, bueno, en cualquier caso, estamos ante un Movistar Raiders que ha dejado, Clara, ya más que patente su candidatura a ser campeón, mellado. Desde luego, ¿no? El campeón de la Superliga que cumple y que, al igual que el año pasado, hace un año, ¿no? Donde también Heretics consiguió plantarse... El verano en la Superliga... Ojalá, ¿no? Ojalá sea así y la historia nos cuente lo mismo, pero de momento lo que sabemos es que Movistar Raiders repite final, la segunda en verano, la tercera en todo el año y podría ser la tercera victoria consecutiva en la final porque este año no han perdido ni una. No han perdido, es verdad. Podrían hacer el triplete, ¿no? El gran slam, puesto que en el EMEA Masters de Primavera cayeron en cuartos de final en ese quinto mapa contra Unicor of Love Sex Edition, que eliminó tanto a Raiders como a Heretics, pero en un EMEA Masters Toad, que empezaba siendo poco ilusionante, los equipos españoles empezaron 0-4. Perdió sus tres partidos, Bisons en la ida y Raiders perdió el primero y el grupo de Raiders era complicado. Esa tarde, venías de ver el 0-3 de Bisons, ves que el primer mapa lo palma a Raiders y dices, no creo que volvamos a la época oscura, ¿no? Claro. En fin, ves que pierde Raiders contra Turquía y que aún le queda Unicorso of Love, que era precisamente el que ya les había eliminado y era finalista, y Team Go, que puede ser quien se enfrenta a Raiders en la final, pintaba feo. Pero bueno, al final se consiguió sacar adelante esa jornada, se pudo salir de grupo y han sido, bueno, claramente un crecimiento exponencial. El que ha tenido Raiders a lo largo del torneo, insisto, es verdad que podrían haber sido rivales mucho más complicados, pero la contundencia mellado está ahí. Hombre, yo creo que no se puede decir absolutamente, prácticamente nada malo de Movistar Raiders, 3-0, 3-0, frente al subcampeón francés, frente al campeón italiano que venía sin conocer la derrota, que venía de ganar 2-0 al campeón de Francia. Un equipo que todo el mundo decía, a ver, sí es cierto que por nombres, pues parece peor que el subcampeón francés, que el equipo de Vicky Roch. Pero a pesar de todo, decíamos, no nos vayamos a confiar, son finales del EMEA Masters. Estamos entre los cuatro mejores equipos de toda Europa, de las RL, desde luego, y ahora ya solo quedan dos, y uno de ellos es Movistar Raiders. Sí, Movistar Raiders que está ya en la final, en Francia, sí o sí contra un francés, venemos si contra Carmen de Corpo Team Go. Va a ser histórica esa final. Y bueno. Claro. Hace mucho tiempo que no hay, ¿no? Eventos de estos presenciales en el EMEA Masters. Recuerdo que tú, Champi, por ejemplo, fuiste alguna vez, ¿no? Yo fui al último que hubo, que fue en 2019. Lo que hubo en 2019. Vuelven los presenciales a lo que es el EMEA Master, ¿no? Y a este nuevo rebranding de lo que era el European Master. Y vuelve también, por supuesto, el MVP, que vamos a ver quién se lo ha llevado, ¿no? De esta serie. Nuestros amigos de Mediamarkt e Intel. Supa. Que se lo va a llevar el bueno de Supa, el humilde, cada vez menos humilde, porque, bueno, ha jugado un poquito con el corazón de la gente muchas veces. A ver, es que yo creo que esta es otra de las cosas, ¿no? Hablamos de la implicación deportiva para Raiders, para España, de que el campeón de Superliga se pueda enfrentar al campeón francés en Francia en una final presencial europea. Pero, por supuesto, la implicación individual también existe. Se ha hablado mucho de algunos jugadores de Raiders después de la gran temporada que han hecho siendo bicampeones de España y llegando mínimo ahora a la final de la EMEA Masters. ¿De qué será de ellos en el futuro? Bueno, qué mejor escaparate mellado que en el mismo escenario en el que van a jugar los campeones de la LEC ese mismo fin de semana. Desde luego, ¿no? Es que va a ser imposible ante un público… Bueno, que sí que es cierto que no queremos que sea muy parcial. Creemos que, desde luego, va a tener un mando favorable. Pero estaremos nosotros para hacerle rabiar, desde luego. Y tenemos protagonistas, ¿eh? Porque se pasa por aquí a algún integrante de Movistar Raiders. Es Marky. ¿Qué tal, Marky? ¿Cómo estás? Pedro José Serrano. Un aplauso, sí señor. A Marky finalista de EMEA Masters, joder. ¡Qué grande, Marky! ¿Cómo estás, tío? Pues contento, la verdad. Muy contento. Todavía no lo he asimilado, pero es que ha sido muy rápido, ¿sabes? El torneo es muy rápido y en realidad no te das cuenta que hace dos días estábamos jugando cuartos. Entonces, estoy contento, pero todavía no soy consciente de lo contento que tengo que estar, yo creo. Otro día de acabar prontito y poder hacer planes, ¿no? De merienda, prácticamente. Casi antes que cena, ¿no? No sé si os esperabais. A ver, todos sabíamos, ¿no? Creíais grandes favoritos. Se hablaba de, oye, si se pasa a cuartos, se llega a la final, ¿no? ¿Cómo ha sido también esta preparación? Porque yo creo que todos podíamos tener el cierto medio de, oye, igual hay relajación, hay que respetar al rival. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde Dentor? Para que no ocurra eso, ¿no? De relajarte y que te puedan sorprender. A ver, nosotros lo hemos preparado, ahora mismo lo estamos enfocando como que cada cosa que jugamos es una final, porque es la verdad. Desde el primer día que entras al European Master, los grupos, puedes a lo mejor un día estar mal, pero al siguiente día te lo juegas todo, luego en cuartos te lo juegas todo y en semis igual. Entonces, nos estamos preparando un poco como nos preparamos para las finales en primavera y verano. Y está siendo buena la preparación. Hemos intentado no pensar demasiado en Montpellier, porque quieras que no es algo que quieres ir y tienes que pasar por unos cuartos y unas semis. Entonces, hemos intentado no hacerte disrespect, pero tampoco tienes que hacerte tu pequeño. Entonces, tenemos que ir confiados y con la mentalidad de que vamos a ganar, sea quien sea. Y la preparación ha sido buena. En cuanto a scrims y tal, estamos jugando contra equipos de leque y tal, así que está siendo bastante buena. Estamos aprendiendo bastante las scrims. Lo hemos notado un poco, Marqui, también. ¿No habéis tenido la speed de support para esta partida? Especulaba Álvaro con la Renata Glass, que al final ha sido Nautilus y por un momento hemos pensado, vale, esto es porque quiere enferrar. La Renata igual enquejaba, pero han dicho, no, chavales, aquí no... Hay que ir a lo que funciona. A ver, en cuanto a draft, la verdad que me ha sorprendido bastante que han sido bastante planos, han cogido otras veces el lado rojo y realmente estaban haciendo composiciones de full AD o prácticamente full AD, porque creemos que tienen bastante problemas de champion pool, si les quitamos Makai, etc. Y creo que han caído un poco en eso. Entonces, también, Renata era buena, pero Nautilus con Tavi, ¿sabes? Y a ver quién lo baja. Me acuerdo, Marqui, que hablaba con Supa y me decía, a mí me pone estar en Montpellier contra Carmen, contra Carmen Corr, ¿no? Esa final. No sé si a ti también te ocurre lo mismo, porque ganaron a los turcos, que era algo que a lo mejor muy poca gente se esperaba. Para muchos el vigente campeón era, de nuevo, el rival a batir, pero lo hicieron por una vía muy rápida, por un 3-0. Y mañana se enfrentan, ¿no? También en ese duelo contra Team Go, el estar en Montpellier. Si tuvieses que elegir rival, intuyo que también desde luego sería Carmen Corr, quizás un poco por el beef, los memes y todo lo que puede ocurrir, pero ¿a ti realmente te pones a final? Si te soy sincero, me ponen las dos mediados, porque a un equipo le tengo mucha rabia, porque hemos estado discriminando contra ellos todo el año, pero desde diciembre, o sea, contra Go hemos jugado todos los splits un montón de veces. Entonces, personalmente, es un equipo que me da rabia, ya está, sin más, quiero estompearles. Y Carmine Corp, también hemos inscrime alguna vez contra ellos y, bueno, una inscrime no tiene que pasar nada, pero hemos tenido un par de palabras, un par de piques, entonces también tenemos ganas. A mí ganar a Francia siempre me gusta, pero es que encima allí van a ir con ellos, entonces para mí es como, vamos a ser los villanos, ¿sabes? A mí me encanta. Sí, sí. Es lo bueno de que la semifinal sea Francia contra Francia, ¿no, Marqui? Que ya no hay que esperar, ya sabemos que sí o sí va a ser un franceses. Sí, sí, exacto, ya sé que son franceses. Escúchame, Marqui, cuando estéis ganando, si tú escuchas ruido, seremos nosotros los caster saltando ahí encima, gritando, así que cuando levantéis la copa a mirarnos. Sí, sí. Yo me espero una grada que sea ultra, ¿sabes? Una pequeña parte de la stage que sea la grada ultra, que los griten a nosotros solos. Bueno, sinceramente, Marqui, yo sé que eres un tío tranquilo, se nota, ¿no? Cuando vienes por aquí y tal. Que sea una serie tranquila. A mí, que griten ellos si quieren. 3-0, yo he estado buscando ya cuáles son las mejores discotecas de Montpellier. Vamos a acabar pronto, que es viernes. Y nos vamos luego, ya la tranquilidad fuera del stage. Lo hablábamos también. Si entramos enchufados, cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Puede ser. Por resultados de scrim se puede soñar. Lo hablábamos el otro día también con Supa, ¿no? Lo que ha sido tu evolución a lo largo de, sobre todo, esta parte final de la temporada, no solo en el EMA Master, también en esos playoffs de Superliga. No sé si ha cambiado algo en cómo entrenas, rutinas. ¿Cuál ha sido el secreto para que hayamos visto, yo creo, al mejor Marqui de siempre, quizás en el momento también, hasta ahora, más importante que has tenido también tú en tu carrera? Ah, a ver, eh. No ha sido un año fácil para mí. He entrado con nuevos compañeros y nuevos staff y digamos que estaba un nivel por encima de mí. Entonces, ha sido un año que tenía que gastarme e intentar como ponerme a su nivel, incluso más. Y ha habido momentos de mucha tensión, eh, de hacer mucho trabajo, eh, y hubo algún momento de verano que en mitad de la temporada no estaban yendo bien las cosas y creo que ahí fue donde hice el click porque, bueno, lo puedo decir ya, yo creo que en plan hubo un momento de la temporada que tenemos a Hydra de suplente y yo no estaba jugando bien del todo y me dijo a veces que igual entraba a Hydra a jugar un par de scrims si no espabilaba. Y entonces ahí hice un poco el click, eh, no sé, me puse a tope y en dos semanas así empecé a jugar mejor y hice como fue Dreamhack y luego Playoffs y ahora el EMEA hasta aquí. Y creo que mejora bastante mentalmente y el EMEA también. Así que creo que eso fue un poco el determinante. No, en verdad es que se ha notado mucho, eh, en EMEA Masters. De hecho, esta serie también, la primera partida, hoy juega el momento Ansejuani, muchos recursos. Es algo que también es un poco habitual a las estrategias, así que se nota también que el equipo confía en ti, Mark. Y muchas gracias, eh, por pasarte por aquí después de la serie. Os dejamos ya que celebréis la victoria. A ver si otra vez. Y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Chao, chao. Sí, señor. Chao. ¡Qué grande, Marky! Cuídate, joder. Qué grande, Marky. Sí, señores. Oye, que se lo vuelvo a decirme si hace falta para reventar a los franceses, sí. Sí, sí. Eso va a decir, eh. Sí, le ha funcionado, ¿no? Se ha motivado extra. La realidad es que estamos viendo un Marky completamente diferente. Sí, la verdad que sí. Estamos viendo, yo creo, el mejor Marky que recuerdo, de hecho, porque se hablaba mucho de Marky. En las temporadas en las que el equipo no rendía bien y era el mejor del equipo, pero estaba ganando de un Riders que estaba peleando por entrar a Playoff. Sí, eso. Y ahora este Riders, campeón, semifinal de Mea Masters y con un Marky protagonista. Ostras, creo que son muy buenas noticias para el League of Legends español. Yo traigo también buenas noticias, pero para la gente que está en casa. Para todo el mundo, eh. Sí. Para los players también, eh. Si quieren. Para todo aquel al que le guste la pizza. Hoy va. Y es que, como siempre, chicos, os traemos el código del 3x1 de Dominos. La pizza oficial de la Superliga. Desde mis chicos, PlayDominos, cuando pidáis a domicilio. Si estáis con unos amigos, hoy de juernes. Sí. Antes de salir, ha acabado pronto la Superliga. Aced un par de llamaditas, una de ellas a Dominos Pizza. Entrad en la web y meted el código para un 3x1 si queréis cenar hoy una buena pizza. Exactamente, eh. Así que ya sabéis, como siempre, a domicilio. Porque Dominos es la pizza oficial de la LVP. Hoy de nuevo cerramos temprano. Son las 7 y media. Así que, oye, podéis tomarlo con calma. Pero para cenar, como siempre decimos, que entran bien unas cuantas pizzas. En fin, nosotros que nos despedimos por hoy. Pero es que volvemos mañana. Porque ya sabéis que tendremos que asumir cuál será el rival de Movistar Riders. Que ya lo tenemos en la final. Será un francés. El campeón, Carmen Corp. O será el que quedó tercero, ¿no? El equipo de Team Gamers Origin. Será uno de nuestros dos rivales. Estaremos ahí el próximo viernes. 8 de septiembre. El 9 estaremos con las semifinales de la LEC. Y el domingo con el día 10 exactamente. Con esa gran final. Este fin de semana también, por cierto, recordamos que vuelve la máxima competición europea. Con ese Fnatic contra B. Ese partido clave para descubrir si Fnatic 1 irá a Montpelier. Y segundo para descubrir cuál será el cuarto seat europeo y el tercero. Es decir, quién estará directamente en los mundiales. Y quién tendrá que enfrentarse a Golden Guardians. El cuarto seat de Norteamérica. Y bueno, pues a ver si no. Tenemos más representantes españoles, como decimos. No solo el Gioia. No solo Marky. Melcet. Supa y Álvaro. Montpelier. Sino que a lo mejor también, incluso, tanto Óscar como Iván. Está de moda el LoL español. Se unen también a la fiesta. Muy buen momento para el League of Legends español, sin duda. Mañana hay League of Legends francés. Es lo que hay.